Un amor que voltea Hoy te vi, te vi llegar A sufrir en la ciudad Cuando te has conmigo Mi corazón se me enfermó Y el ventajador refloreció Colores alente, mi amor Cuando te has conmigo Dice! Esa es tu vida, mi amor Que mi cuerpo no quema Que lo que se mata con vos Yo te amo que se acuerde de mi Y la cochisita de amor Que mi cuerpo no quema Que lo que se mata con vos Yo te amo que se acuerde de mi ¡Vamos! 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 ¡Vamos!